Buenas tardes, queridos compañeros guías de turismo, asociados, profesores que han seguido este ciclo de charlas. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy tocaremos el tema Catedral Basílica, Restauración y Conservación, a cargo de la arquitecta Angélica Guillén. La misma fue la encargada del seguimiento por parte del Estado de los trabajos de acondicionamiento y restauración de la Catedral Basílica Metropolitana de Panamá entre los años 2017 y 2018. Actualmente se desempeña como analista de programas y proyectos en la Secretaría de Seguimiento para la ejecución y el cumplimiento del Ministerio de la Presidencia y además dirige un emprendimiento sobre turismo cultural y natural, tanto nacional como internacional. Esta gestión fue gracias a nuestra colega de la Junta Directiva y Vocal, la señora Rosalba Matius, en conversaciones anteriores y hoy tenemos el privilegio de poder conocer a profundidad este tema con la arquitecta Guillén. Bienvenida y muy buenas tardes. Los micrófonos son suyos, arquitecta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y estoy muy agradecida. Este era un tema que teníamos pendiente desde el año pasado y bueno, ahora la pandemia nos ha permitido poderlo llevar a la realidad. Bueno, como ven en la pantalla, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Correcto, sí. Adelante. Como ven en la pantalla, esta presentación va a tener varias fases, ¿no? Pero yo la estoy presentando, voy a hacer esta presentación en mi calidad de testigo. Yo le llamo así, testigo presencial. Durante los dos años que yo estuve por parte del Estado asistiendo al seguimiento de los trabajos de restauración de la catedral, de acondicionamiento y restauración de la catedral. Así que para mí esto fue un honor, fue un privilegio y fue como la cereza del pastel de mi carrera profesional. Así que, bueno, procedemos. La catedral basílica es propiedad de la Nación y ha sido dada en uso y administración a la Iglesia Católica y al Arquidiócesis de Panamá. El Estado, a través del INAC, convocó una licitación pública por mejor valor, la número 2015-130-008-LV-006580, para su acondicionamiento y restauración integral, que luego fue transferido a la Secretaría de Metas Presidenciales mediante el Convenio Interinstitucional 011-2017, debido a que el INAC en su momento tenía ciertas dificultades de personal y todo para poder llevar adelante el seguimiento de la obra. Entonces, debido a eso, ellos le trasladaron esta parte del trabajo, le trasladaron el trabajo a la Secretaría de Metas en su momento, que ahora es la Secretaría de Seguimiento. El costo de la obra fue de aproximadamente 12 millones de dólares y fue ejecutado por el consorcio La Antigua, un consorcio español, siendo la empresa líder el Grupo Ortiz. Durante el desarrollo de la obra, se contó con el asesoramiento del arquitecto restaurador, Juan de Dios de la Hoz. Los trabajos realizados fueron de diversa índole, iniciando en agosto del 2016 y terminando en noviembre de 2018. Se ejecutaron labores de restauración, rehabilitación y obra nueva. Los trabajos de restauración fueron los ejecutados básicamente en la portada principal y retablo mayor. Los de rehabilitación fueron realizados en el piso, en el interior de las naves, en el interior y exterior de las torres campanario, los cuartos de máquinas donde están alojadas las manejadoras del aire acondicionado y la iluminación del templo. En la obra nueva, se puede mencionar la construcción del coro sobre la entrada principal, el sistema de aire acondicionado central soterrado, el ascensor, el cerramiento del chiller, dos servicios sanitarios. Seguimos. Ahora vamos a empezar con las generalidades. Ya esta parte se las dije. El arquitecto restaurador fue el arquitecto Domingo Varela. Hubo una cantidad de 39 subcontratistas entre nacionales y extranjeros y la supervisión, la inspectora residente, fue la arquitecta Guadalupe Alves. En 1673, dos años después de la destrucción de Panamá, la vieja, en el sitio de Ancón, las autoridades eclesiásticas civiles y militares delinean la nueva ciudad. Se movilizó tal cantidad de recursos y de capital que la reconstrucción inició con brío, ahora con la doble función de plaza militar y comercial. Esta plaza de Ancón tuvo capacidad para 300 familias. Era un sitio mucho más pequeño porque el casco antiguo nuestro tiene aproximadamente 20 hectáreas y tiene un tamaño, es mucho más chico que la plaza de Panamá, la vieja. Así que ellos tuvieron que limitarse a este pequeño espacio y era una ciudad amurallada que tenía dirección norte y estaba orientada según los puntos cardinales. La catedral basílica es un edificio del siglo XVII declarado Monumento Histórico Nacional y está incluido en el conjunto monumental histórico del casco antiguo de Panamá, calificado como edificación de primer orden. Como parte del casco antiguo de Panamá está inscrito en la lista del patrimonio mundial que quedó inscrito en diciembre del año 1997. Aquí tenemos una vista ya de la catedral terminada. Esta es la calle Pedro J. Sosa. Esta es la calle donde estaba determinado, donde en aquellos tiempos se determinó que iba a ser el cementerio de la ciudad. Eso que ven al fondo con el techito inclinado es el área donde están las manejadoras del aire acondicionado y la construcción que se ve delante es donde se encuentra el chile. Atrás verán la cúpula, que es ese edificio, esa cúpula que es la que corona la sacristía. Aquí tenemos una vista de antes. En el proyecto original se iban a contemplar, se contemplaba poner una, a sembrar unas palmas reales, pero por cuestiones de costo, porque después hubo una adenda, esa siembra de palmas fue eliminada. Pero más o menos era para emular esto que están viendo ustedes aquí en esta fotografía antigua. Aquí hay dos fotografías más antiguas. La catedral fue construida entre 1688 y 1796, tiene un área de 2.865 a 45 metros cuadrados y ha sufrido una serie de transformaciones, todas ellas a solicitud de las autoridades eclesiásticas de turno. En 1875 se sustituyeron las antiguas baldosas arcillas por una loza de concreto. Entre 1900, estas son las principales intervenciones que ha tenido. Entre 1912 y 1930, se hizo la demolición de casi la totalidad de la cubierta hispánica por una de serchas de madera y láminas de cinco en cielo raso de latón. Entre 1960 y 1980, se demolió el coro, el templeto, el cielo raso de latón, el púlpito, se amplió el presbiterio y se actuó en las piedras de la portada. La actuación actual es del 2016 al 2018. El edificio es un edificio amplio de alto. Tiene techo de dos aguas, tiene dos techos, uno más bajo y uno más alto. El techito más alto es el que está sobre el presbiterio. Es de dos aguas. A la iglesia se accede por las tres puertas de la fachada. Tiene cinco naves en su interior. Por las puertas de la fachada se accede a la nave principal y a las dos laterales. Y al final, contra los muros, contra las torres, están las naves de las capillas que no tienen cerramiento. La inspiración de la Catedral Basílica está basada, está inspirada en la Catedral de Lima. Como verán, tiene dos torres macizas, campanario, de base cuadrada, de tres cuerpos. Rematadas por un pináculo que alguna vez fue rojo, de base octogonal. Tiene unas pequeñas columnitas, como verán. Y lo que tiene en el pináculo y un poquito más abajo son incrustaciones de Padre Perla, que por mucho tiempo fueron, estas torres fueron consideradas las más altas de Centroamérica. Y también fungían como faro para la entrada de la flota a la rada y al puerto. Aquí hay otra foto antigua. Esta es la planta arquitectónica, que tiene mucha, mucha, no ha sufrido mayores cambios. Y se puede ver con respecto a la que en su momento dibujó el ingeniero, en 1749, el ingeniero Nicolás Rodríguez. Básicamente es la misma. Esta es una foto de la Catedral de Lima, para que se vea un poco más o menos lo que es parecido con la nuestra. Bueno, la diferencia es que hay una gran diferencia en el cielo raso y lo que ven al fondo son las capillas que la nuestra todavía no tiene. Contra el muro trasero se encuentra el presbiterio con el retablo mayor como telón de fondo. A la derecha se encuentra la sacristía, que alguna vez tuvo dos niveles. Y es el único edificio del casco antiguo con cúspula. Y a la izquierda se encuentra la capilla del Santísimo. El presbiterio fue ampliado en 1960 y nuevamente ampliado en esta intervención. Se eleva seis escalones sobre el nivel de las naves y la sede, para acceder en la sede, la sede se eleva tres niveles más. Los peldaños de los escalones son de 45 centímetros de huella y de 14 centímetros de contrahuella. Así que es una escalera sumamente cómoda y muy fácil de subir a ella. El material de las escaleras ya vino, de los escalones ya vino brillado. Tenemos la cripta, que al final se le puso el mismo piso que tiene arriba, el mismo piso de mármol que tiene el resto de la iglesia. Y se accede a ella por detrás del retablo mayor. Es de mampostería, tiene dos bóvedas de cañón soportadas por columnas de piedra. Sus paredes están colmadas de nichos y tumbas. También tenemos el osario, que nosotros lo podemos ver a la derecha del presbiterio, frente a la entrada de la sacristía. En él, en el osario, el osario es un hueco profundo en el cual se han depositado todos los restos óseos que fueron catalogados en esta intervención por el equipo de arqueología. Están todos señalizados, están en cajas y más adelante los podremos ver. La portada y la escalera principal. La portada está construida de diversos tipos de roca tallada. La portada tiene tres cuerpos, tres grandes portones y trece hornacinas, donde se han colocado trece nuevas esculturas de piedra que sustituyen a las anteriores de madera y que representan a los doce apóstoles y a Santa María la Antigua en la coronación. También de piedra son los siete escalones que llegan al atrio o al tozano, que recuerdan los siete pecados capitales. Del atrio, para entrar a la iglesia, hay un escalón más. Las campanas procedentes de la Torre Panamá la Vieja quedaron inservibles al derretirse parcialmente, por lo que fueron reemplazadas por campanas obsequiadas por antiguos obispos. En esta intervención, estas campanas fueron removidas y las campanas son totalmente nuevas. Las ocho campanas son totalmente nuevas. Las reliquias que vienen desde Darien pasaron a Panamá Viejo y de allí al sitio actual son las de San Aurelio y San Getulio. Y aquí tenemos un altar nuevo. Esta fue parte de las obras que realizó Caica. Entonces, aquí hay un altar nuevo. Algunas, este es el de donde están San Getulio y San Aurelio. Tiene vitrales que fueron puestos en el primer tercio del siglo XX. Son cinco, seis en la fachada sur y cinco en la norte. Son de influencia Arnubó. Y son, originalmente la catedral no tenía vitrales y no ve ventanales con balaustres de madera, como se pueden observar en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Parita. Son de ese tipo, porque esa era la usanza de la época. Esto vino mucho después. Aquí tenemos parte de los hallazgos y de los entierros que se encontraron cuando se hicieron los trabajos de remoción de la loza de concreto para poder colocar los aires acondicionados y la cámara de ventilación, la solera ventilada, para sacar las humedades del lugar. El equipo de arqueología estuvo dirigido por el arqueólogo Tomás Mendizábal. Él fue líder del equipo. También Jonathan Hernández estuvo ahí presente en todo el proceso de cuando se estaban haciendo las excavaciones, tomando la foto, registrando los hallazgos, documentando. Así que todo ese, se hizo un trabajo muy grande en ese sentido. Previamente a que se empezaran los trabajos se habían hecho unos sondeos arqueológicos. Y, bueno, aquí tenemos que, un dato curioso es que los estudios han encontrado que bajo los pisos del atrio y la nave que están, que la iglesia en su principio era de madera. Ella fue poco a poco subiendo de altitud. Y para el relleno se utilizaron rellenos de desechos domésticos. Por eso se encontraron hasta huesos, se encontraron vasijas rotas, ese tipo de, por eso se considera que son, que se utilizaron desechos domésticos de basureros residenciales para llenar, para rellenar el atrio y la misma iglesia. Aquí están las cajas debidamente identificadas, que tienen todo lo, tienen la fecha, tienen el, porque lo que se hizo fue que se cuadriculó la planta de la iglesia y esa es parte de la documentación, de parte del registro de la ficha que tienen, que tiene cada caja y la identificación de su contenido. Se hizo una propuesta de colorimetría, se hizo una prueba en la Torre Sur, se sometió a consideración de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que se le dio su aprobación, pero finalmente se respetó, fue la memoria histórica de las últimas generaciones de que recuerdan la catedral pintada de blanco y eso fue lo que se hizo. Ese es un proceso que demoró como seis meses llegar a esa conclusión, pero al final quedó, quedó, quedaron las torres pintadas de blanco, como recuerdan las dos, tres, las tres últimas generaciones. Aquí hay parte del proceso ese de pintura de colorimetría de las torres. Aquí hay unas muestras del color rojo que se evidenció que tenía el pináculo en su principio y aquí hay algunas fotografías de diferentes grupos que estuvieron asistiendo a la catedral durante el proceso de construcción. Esta foto es del día de la entrega final y aquí terminamos esta primera parte de la presentación. Vamos a buscar la que sigue. Un momento. Ustedes me van a perdonar, pero todavía no domino muy bien esto del compartir la pantalla, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Me avisa si necesita que la oriente. Ajá, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a compartir la siguiente presentación, ¿sí? Sí. Ok, entramos, la buscamos en la computadora primero. Sí. Ok, la abrimos como presentación y luego vamos a la pantalla de Zoom, compartir pantalla. Ok. ¿Ya la abrió su computadora? Yo la abrí en la computadora, sí. Ajá, ahora en la pantalla de Zoom. Un momento. ¿Ya la abrió su computadora? ¿Ya la abrió su computadora? A ver. Ajá, está abierta. Ahora en la pantalla de Zoom, en la parte de abajo, está un ícono, creo que es verde, y sale compartir pantalla. Ahí vamos. Ahora abra la presentación. Sí, abra la presentación como si la fuera a ver usted en su computadora normal. Ok. ¿Se ve? Sí, estamos viendo que la está abriendo. ¿Abrió? Aún no. ¿Ya le dio el doble clic? Ok, vamos a esperarte a ver. Aún no ha abierto. ¿Usted le dio el doble clic a la presentación? Sí. Ok. Ya la tengo en modo pantalla completa. Y se está compartiendo la pantalla. Ok. A nosotros aún no nos abran. Doctor, va. ¿No sale? No. Aún no. Aún no. Aún no. Un segundo. Ok, vamos a cerrarla para volver. Vamos a cerrarla para volver a abrirla. Vamos a cerrarla. Ok. Cerramos todo. A ver. ¿La cierro? Sí, cerrarla todo. Y volvemos a abrirla. Ok. Doble clic. Ok. Ya. Vamos a hacer nuevamente el proceso. La busca en su computadora, la abre como presentación y luego entra a Zoom y le pone compartir. Ahí. Tengo la pantalla de Zoom adelante. La puedo minimizar, sí. La puedo minimizar. Minimizar. Sí. Aquí tengo el. Ya lo tengo en completo. Ok. Ahora ponga en la parte de abajo compartir. Compartir pantalla. Exacto. Ajá. Ya. Ajá. A ver. Vamos a esperar a que se cargue acá. Ya le puso compartir pantalla, ¿sí? Sí. Él no nos los deja ver aún. Ok. No tengo que tocar la. En la pantalla de Zoom, en la parte de abajo, compartir pantalla. Ya lo puse. Ajá. Ahora sí está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Excelente. Ok. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos sobre los trabajos de rehabilitación, que como mencioné, fueron realizados en techos, rehabilitación de las torres, fachadas laterales, interior de las naves, sacristía, cripta, atrio, cuarto de máquinas, sistemas especiales. Este es el techo del presbiterio. Los tirantes de abajo son nuevos. Ahí se hizo un trabajo de reemplazo de piezas que estaban dañadas, de tablones que estaban dañados. Se hizo una fumigación, se barnizó, se reemplazaron las piezas que estaban dañadas, se barnizó. Y esta es la cubierta, que es la que se ve en pantalla, es la que se llama, es la cubierta colonial que se llama de Paris Nudillo, que es, que un ejemplo de este es el que tenemos en la iglesia de San Atanasio de la Villa de los Santos. Con la diferencia de que el almizate, que es este conjunto de pares que se encuentran aquí en el centro, que es en el nudillo, de para a par, todo este conjunto de, esta parte del techo en San Atanasio está decorado. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando han ido allá a la Villa de los Santos, para el Corpus Christi, han visto que toda esta parte, ahí se ve el cursor. Se ve el cursor. La parte entre, entre, entre nudillo y nudillo, todo eso, eso está decorado allá en, en la iglesia de San Atanasio. Sí, sí vemos el cursor, arquitecta, para que sepa que sí lo vemos. ¿Ah? Sí lo vemos, sí vemos el cursor. Y este es el techo elevado, este es el techo elevado que se ve, que se ve, que se vio desde la, desde la foto aérea que estábamos mostrando. Este es el techo que está sobre el presbiterio. La estructura del techo se mantuvo, se hicieron las reparaciones, las rehabilitaciones necesarias y lo que sí, lo que sí es nueva es la cubierta, que es una cubierta ventilada que tiene, varias capas, que tiene un aislante, tiene una cámara ventilada de 5 centímetros, luego tiene otro, aquí está el trabajo de decoración de, de, de las piezas de, de las piezas nuevas que iba a tener el, el techo, el entablado. Esta es una foto de la estructura de sercha que está en el resto de, de la nave, el resto de la nave que, de las naves y ahí se ven, por ejemplo, algunas tablas nuevas. Todo eso después se entiltó, aquí tenemos son, a la izquierda, todo esto que ven aquí son piezas, son piezas, son todas las piezas que se eliminaron, que estaban dañadas, que estaban podridas y que se reemplazaron. Aquí es cómo quedó el techo. Las tejas son nuevas, están clavadas con acero, con clavos, gas, eh, tornillos de acero inoxidable. El, eh, para la nueva cubierta ventilada se eliminaron las tejas y la parte, y las láminas de zinc que tenía, se sustituyeron, como ya mencioné, todas las tablas y mares, y pares de madera podridos y, eh, atacados por los insectos. Se instalaron planchas térmicas sobre el entablado y sobre ellas se dejó una ventilación de 5 centímetros, se instaló un tablero de playbook marino y, eh, un material que se llama ondulines, sobre el cual se colocaron los rastreles, que son unas, eh, unas piecitas cuadradas de madera largas, que sobre ellas entonces se colocaron las tejas y se atornillaron las tejas. Aquí hay un ejemplo de una muestra de cómo, de la construcción de la solera ventilada como una especie de maqueta que se hizo de la construcción de la solera ventilada. Aquí hay unos detalles constructivos de cómo se hizo, como verán. Este es el, este es el espacio de la ventilación, este es el material, este, eh, como, es como si fuera una espuma gruesa. Aquí están los pares, este es el, el onduline, aquí, este es el playbook, aquí este es el onduline, las tablas, el, 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 y hasta, hasta llegar al, acá arriba donde están los rastreles donde se colocaron las tejas. Así que estos son unos detalles constructivos de, de cómo se hizo. Y aquí hay unas fotos del proceso, cómo se fue realizando. Aquí tenemos las torres campanarios, que se dejaron vistas por dentro. Tenían, tenían muchas patologías, tenían suciedad adherida, pérdida de cohesión de el, de lo que unía el, el soporte, tenía ataque biológico, se hizo, algunas partes tenían desprendimientos, en las partes donde entraba, donde entraba la estructura de la escalera que se eliminó, en esos huecos, eh, habían palomas, eran, era casa de las palomas, eh, tenía muchas humedades, eh, toda la, la madera, la madera que, que tenía las, las escaleras estaban, eh, en muy, en muy mal estado y todo eso se eliminó. Y se hizo una limpieza profunda, primero con agua y se aplicaron algunos productos que ayudaron para la desinfección y luego para la cohesión del, el material, para que no se siguiera desprendiendo. Aquí, eh, en el, las, 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 las torres tienen unas escaleras nuevas por dentro, esas escaleras son de, el, la, la parte de la misma escalera es hecha de madera de almendro, de almendro de montaña y la parte de los balaustres es de caoba, porque el, el, el almendro de montaña es una madera bien dura y bien densa y, el, las caobas se utilizó para los balaustres de la, de las barandas porque es una madera bonita, tiene un lindo color y además es más fácil de, es más fácil de manejar. En la torre sur se habilitó una oficina, o sea que el, la, la escalera comienza desde el techo de la torre, de la oficina de la torre sur. En la torre norte, eh, se colocó un ascensor, esa es parte de la obra nueva, un ascensor que llega de la planta baja al nivel del coro. Entonces para acceder al, a las escaleras de, de la torre sur hay que subir por la, por la torre norte, llegar al nivel de coro, pasar el coro y para entonces, eh, continuar con, eh, subir por las escaleras de, de la torre sur. En la torre norte también se colocó un servicio sanitario, eh, todas las ventanas de las torres son nuevas, todas, son nuevas. Eh, ahí se hizo un trabajo muy grande de, 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 desde el pináculo hasta abajo de, de reemplazo de, de reemplazo de, de piezas donde faltaban. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay una, una muestra de, eh, de la, del interior de la torre, los huecos que les mencionaba que eran casitas de paloma. Todos esos, estos se fue rellenando. Aquí hay un ejemplo de cómo se hicieron los rellenos, que, eh, la idea es dejarlos visibles para que, eh, se viera claramente dónde se había hecho la actuación. Pero también el color que se utilizó para, aquí en la, en la tercera foto, se ven algunas muestras que se hicieron de los colores que se iban a usar en el mortero de cal, que, eh, se usó para, eh, hacerlo, las correcciones y para que la, también la, en la torre por dentro tuviera un, una, una armonía, una, no hubiera, eh, colores así contrastantes. Así que se hicieron varias pruebas para escoger un color que fuera el, el, el más apropiado para darle como una veladura total a la, a las torres. Entonces, eh, continuamos. Aquí ya más o menos estamos viendo el, el acabado final. La piedra se dejó vista, todo se dejó visto. En el interior, en el exterior, sí se cubrió. Aquí hay un ejemplo, una, una foto de las, de las escaleras. Las escaleras tienen tramos completos, eh, tramos, descanso, tramos, descanso. Es muy cómoda, la verdad. Y llegan, las escaleras llegan hasta el nivel de campanario. Ellas están apoyadas, la, la parte, eh, están apoyadas, eh, unas partes están apoyadas en los muros, no intervienen con las ventanas. Eso está, están por fuera de, de las ventanas. La, la estructura. Aquí tenemos el ejemplo de la estructura de, de madera. Cuando se estaba montando de las escaleras, verá, que no se mete con los, con los nichos que hay en la, en la torre. Y luego, bueno, todo fue barnizada y, eh, un color que se, que empatara con, con el caoba de, de la madera. Aquí ya vemos parte del proceso. Esto ya es, aquí en la llegada de, el, donde están los, este ya es el nivel de campanario. Aquí vemos los balaustres y ya la madera barnizada y lista. Otra foto interior de, de las escaleras. Otra más. Y esta es, esta es el, esta es el, esta es la oficina y este es el techo de la oficina de donde sale la, eh, este es en la torre sur de donde sale ya el, 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 la escalera que, que no sale de, no, no procede de acá abajo, sino desde ahí. A ver, un minuto. Los muros fachadas, los vitrales fueron protegidos. Los muros fachadas también se le quitó todo ese, eh, revestimiento porque el problema es que todos los muros internos, internos, externos, las columnas y todo estaba, estaba atacado por la humedad. Después de que el nivel friático es alto, así que el, ustedes saben que el agua nada la detiene. Así que por capilaridad el agua iba entrando, iba subiendo por los muros, iba subiendo por las columnas. Así que prácticamente, para decirlo, en panameños se peló todo y se volvió nuevamente, se limpió, se desinfectó, se le pusieron materiales consolidantes y luego se volvió a repellar con mortero de cal. En las torres se eliminaron todo lo que era mortero de cemento, se eliminó para volver a poner entonces el mortero de cal que era lo, que era lo, lo apropiado. Aquí están los vidrios que protegen la, para proteger las, eh, los vitrales. Eh, en ambas fachadas se restauraron los escalones de piedra, el, el reboco o repello es nuevo, se protegieron los vitrales, se colocaron nuevas ventanas de madera, nuevas puertas de madera, también. En, eh, se hizo en la fachada lateral derecha hay una rampa de madera para discapacitados. Y, eh, el cuerpo añadido, que es donde, que era la antigua rectoría y que es, eh, donde están las manejadoras de aire acondicionado. El techo es nuevo y las ventanas son nuevas también. Allí se hizo, se tuvo que profundizar, eh, un metro cincuenta y siete en ese techo, en ese cuerpo añadido, se tuvo que profundizar un metro cincuenta y siete para que cubieran las manejadoras del aire acondicionado, que son enormes. Para eso también se levantó completamente el techo y, mediante unas grúas, se, eh, se, se levantaron y se colocaron las, las, las manejadoras en una, en unas bases de concreto. También los cimientos de la iglesia fueron, fueron, fueron reforzados también con estructuras de, eh, de estructuras de cemento. A ver. Aquí tenemos la, el, el, cómo estaba por dentro, cómo, cuando se empezó a, a quitar el, el reboco que estaba, eh, eh, dañado por las humedades. Eh, la actuación en principio se pensó que iba a ser hasta los, hasta los dos, tres metros, pero, eh, a medida que se iba eliminando el material, se veía que la humedad continuaba, continuaba. Y al final prácticamente se hizo todo hasta el nivel de, eh, de, de los capitales de las columnas. Hasta el final se hizo todo, se hizo todo nuevo. Eh, como ven, las columnas, las columnas tienen base de piedra y la, el fuste de la columna es de ladrillos. Aquí hay ejemplos de, de las, de, del desconchado, de cómo se fue eliminando. Aquí, esta es la altura de lo que se supone que se iba a hacer, pero finalmente se hizo, se hizo más allá. Este es, esto que está aquí, es el, donde hay, este es uno de los difusores del aire acondicionado. Aquí continúan los trabajos. Estas son otras muestras de, 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 de cómo, de continuación del trabajo. Hasta acá arriba, los arcos también se hizo ese trabajo de, de remoción. Aquí ya vamos viendo cómo van quedando las, las columnas. El bosque de columnas, son 36 columnas que soportan el techo. Esta es la solera ventilada. Esto es una de, esta es una de las actuaciones que se hizo para, eh, eliminar lo de las humedades. Entonces, ¿en qué consiste? Esta es una cámara de bloques, tiene un piso de cemento, tiene unas paredes de bloques, y este es un, un metal deck porque después encima va, va una losa. Entonces, esta solera ventilada va por todo el perímetro de la iglesia, pegado a los muros, por todo el perímetro de la iglesia. Le atraviesan unos tubos, estos que ven aquí, son unos tubos verdes perforados, que esos son los que van recogiendo la humedad. Van unos muros, van recogiendo la humedad, y esos muros, esos, esos tubos van conectados, eh, conectan horizontalmente también de, van conectando la solera. La atraviesan, atraviesan el piso y conectan la solera. Al final, esa, esa solera o esa cámara termina en dos chimeneas que están colocadas a los lados del presbiterio, muy bien disimuladas, y ellas salen por el techo. Entonces, las humedades se recogen, se van recogiendo allí, y, eh, que, al final salen por esa chimenea. Esto es parte de los trabajos de relleno, porque primero se puso un, un material, se profundizó 50 centímetros, se puso un material, una barrera de polietileno, luego el canto rodado, que es este que ven aquí, y luego, eh, eh, se colocaron, ya sea la solera ventilada, o los ductos de aire acondicionado, luego se hizo nuevamente un relleno de piedra, otra, eh, otra vez la, la, esta malla, y sobre esta malla, entonces vino el vaciado del, de la, del, del nuevo, del nuevo, del nuevo piso de concreto, que es de 15 centímetros. Esto es parte de la, de, de, este es el área del presbiterio, esta es la malla electrosoldada que se utilizó para, para el piso es reforzado, y esta es la malla que se utilizó para eso. Aquí hay un ejemplo ya de, del vaciado del, del piso. Abajo, como verán, se ve el plástico, que es el material para, para separar, el, todo esto para evitar los problemas de humedad que, que, que sufrió la catedral durante los siglos anteriores. Aquí, esto que ven acá, es el topi, que es un sobrepiso de nivelación, que se, que se tiró para poder después sobre él, colocar las piezas de mármol, que son de 50 por 50 por 3 centímetros de profundidad. Aquí ya está el piso colocado. Y, que son, son tres tipos de mármol. El negro, tipo marquina, el blanco, el tipo macael. El blanco es el tipo macael. Y los, son las piezas, como ven, son de 50 por 50 centímetros. A cierta distancia, más o menos un, casi cerca a los dos metros, hay estas juntas, que son un poco más amplias para, que tienen un, una lechada que no es lechada, sino que es un material que, es como un, un material sintético que él se expande o recoge para, por cualquier movimiento que tenga, que tenga el piso. Este es el mármol rojo, tipo alicante. Y, como ya les había comentado, los, los escalones de presbiterio tienen 45 centímetros por 14 de alto. Así que, es muy, muy cómoda la, la suavecita, la subida de, de las escaleras. Aquí está la sede. Que verán que son los tres escalones. Entre, entre el piso interior de la iglesia y el piso exterior, se colocó un, un material, otro material de piedra, que se colocó en el umbral, debajo de las puertas. Es un material de transición, también es de piedra. Y es un, una piedra, eh, gris. Y ese fue el material para, eh, para, eh, la, para hacer la transición entre el piso interno y el piso de afuera, porque el piso de afuera es más, tipo más rústico. Aquí tenemos las puertas exteriores, cuyo bastidor, cuyo bastidor se, se conservó. Lo que sí es nuevo son los tablones, que son de madera de bálsamo con tachuelas de bronce. Aquí está el proceso. Este es el, el bastidor de las puertas. Aquí están las piezas nuevas. Y estas son las piezas, las, las puertas que se retiraron. Estas son los, las bisagras de bronce del, 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 del mate que se usaron para las puertas nuevas y las tachuelas. El alumbrado. El alumbrado lo hizo, lo hizo una empresa que se llama Dehushini, que ella ha sido, tiene el santo y enseña de él, el Vaticano. Son especialistas en el, en el alumbrado de edificaciones eclesiásticas. Entonces, aquí vemos parte del proceso del alumbrado exterior. Hay unas, unas, estas lámparas están en el extremo de la plaza, que alumbran la fachada, ellas se encienden también con el kiosco. Están sincronizadas con el kiosco. Así que, eh, cuando se encienden las luces del kiosco, también se encienden estas lámparas que bañan la fachada. Aquí está parte del trabajo de la, de la, de la instalación y ya, esta es la, la lámpara ya instalada con sus cuatro, con sus cuatro lámparas. El alumbrado interior, las lámparas están colocadas aquí arriba sobre los capiteles, pero en la parte de adentro, de modo que cuando usted entra a la iglesia, no ve las lámparas, solamente siente, percibe la iluminación. Cuando va de retirada, sí las puede ver, solamente sí se pone a mirar para arriba. Pero ellas están colocadas aquí arriba y el alumbrado está gestionado para que tenga siete escenarios. Y estos son los siete escenarios con los que se puede regular la intensidad de las luces internas, aquí en el, en, en, al, en el interno de, de la catedral. Aquí están, aquí están las lámparas, como ven, son unos, están colocadas en unos rieles. Bueno, aquí están, tenemos la sacristía, que la sacristía sufrió más o menos la misma operación. Hubo que pelar todo hasta que quedara así linda, como la ven aquí. Tenía, aquí tenía en la parte de, en esta parte tenía unas tejas, todo eso se eliminó. A ver, en la sacristía había un lavatorio de piedra. Ese lavatorio de piedra se restauró por acción, por gestión de caica. Los revocos se retiraron. También, también tenía, también por dentro tenía la solera ventilada. Se eliminaron todas las raíces y todas las cosas que estaban arriba en la, en la cúpula. Se hizo un revoco totalmente nuevo. Se acerillaron las fisuras, se colocaron las, se colocaron las ventanas nuevas. Y se recuperaron las, las molduras que tenía. Aquí hay parte del proceso, de cómo estaba eso lleno de, como de hongos, de todo. Y esto estaba podrido. Así que todo eso se retiró por dentro también. Las filtraciones y todo eso, cómo estaba. Así que, eh, aquí había, esto se eliminó también. Era como unos cuartitos. Eso también se eliminó. Aquí tenemos la entrada a la cripta, que así era como estaba. Y hacia acá a la derecha ven cómo quedó. Esta es la, esta es una, la tapa de la entrada a la cripta. Pero esta es la entrada que está al lado del osario frente a la sacristía. Si ustedes cuando, cuando, cuando vuelvan a ir, se fijan ahí que donde está el altar de, eh, de Santa María. Ahí, ahí hay dos, 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 dos parrillas. Una es la del osario y esta, que es más grande, es la de la entrada de la cripta. La otra entrada de la cripta es la que es por detrás del retablo. A ver, eh, bueno, en la, en la cripta hubo que poner una bomba de achique para sacar el agua y también se, el sistema de aire acondicionado se condujo para que esa, eso, la, la cripta tuviera ventilación porque anteriormente no tenía. Se conectó al sistema de aire central de la, de la iglesia. Aquí tenemos, vemos parte del proceso. La, no, no era, no se había pensado que tuviera mármol, pero al final había suficiente material, así que también se le puso mármol a la cripta. Este es el, 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 el chiller, aquí es donde está el sistema de enfriamiento del aire acondicionado, que es una construcción nueva. Este es parte del piso, del piso nuevo, que se removió todo el, el piso anterior, así que estaba, con plantitas, estaban las piezas todas rotas. Entonces, todo eso se excavó y se hizo un, un piso nuevo, aquí como lo ven aquí, eh, reforzado con, con el aislante para evitar lo de las humedades. Y tiene también una inclinación de 5% que va a dar a los llorones para que el agua no se empose. A ver. Este es parte del trabajo que se hizo también en el muro, en el muro perimetral. El muro perimetral también se hizo lo mismo, pero como, es un muro que no se puede dejar visto porque no está construido bonito, prolijo. Entonces, como verán aquí, ¿no? Entonces, esto es uno, esto no es, esto no es algo que se pueda dejar visto. Así que, eh, él está, originalmente estaba repellado y nuevamente se repelló también por esa, por esa razón. Y esto rojo que vemos aquí es un mortero de agarre para sujetar la, la piedra con el nuevo material. Aquí vemos el, parte del proceso este también del, del repello de, de, de los muros perimetrales del atrio. Aquí, estas, estas fotos que están aquí son las de el, lo que era la sacristía, lo que era el, el, las oficinas que comunicaban con la sacristía. Y aquí es donde está el, eh, donde están las máquinas aéreas acondicionadas. Este es el nivel de piso que luego, que se, que se demolió y luego les comentaba que hubo que profundizar un metro cincuenta y siete. En esa área se encontraron 20 enterramientos. Este es uno de los que se encontró completo. Aquí están la, eh, las muestras. Este es uno de los que se, se mostró, que se encontró completo. Se encontraron 20 a medida que se iba, eh, aumentando la profundidad. Como verán, aquí estaba el piso y aquí se va bajando, 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 hasta llegar al nivel que era necesario para, para tener las máquinas. Este es parte del, el, el reforzamiento. Esto que está aquí es parte del reforzamiento de los cimientos de la catedral, porque como hubo que profundizar bastante, había que ponerle, eh, un refuerzo. Y eso, eso fue parte de los trabajos también. Aquí ya vemos, eh, el, eh, las piezas del, del techo nuevo. Aquí la, las ventanas también son nuevas, como les comenté. Este es la, el techo viejo que se eliminó. Y aquí vemos la grúa metiendo la máquina, como les había comentado. Y ya, bueno, aquí ya está el techo, eh, completado. Eh, la, la iglesia tiene un, un sistema de circuito cerrado de televisión. Tiene bocinas y tiene un sistema de alarma. Así que tiene, eh, todos los sistemas, de, un sistema de bocinas, de microfonía, y que está conectado para, y está preparado para que, eh, se puedan hacer las transmisiones televisivas. Eh, aquí está el panel de los sistemas especiales. Y aquí hay una foto, como verán, que les comentaba de, 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 aquí las bocinas, pero aquí ven cómo, cómo están las columnas ya terminadas con su base de piedra, y ya, ellas repelladas. Eh, al interior, en el interior de las naves se colocaron todos los, eh, los, eh, los tubos, las cajas, los paneles y todo lo necesario para la iluminación exterior. Y también todo lo que se necesitaba para que, eh, para la instalación de las campanas que, eh, también se, se manejan digitalmente. Esto es el transformador, los transformadores, porque hubo que aumentar la capacidad, así que había que colocar uno, uno nuevo. Eh, se supone que en el futuro esto debe ser enterrado, porque según las ordenanzas del casco, estas cosas no se deben dejar vistas. Entonces, aquí hay que profundizar para, eh, enterrar esto. Pero, eh, no sé en qué momento se irá a hacer eso, porque apenas se abre algo allí, empiezan a salir huesos. Así que, hacer esto es un trabajo que yo no sé en qué momento se hará, porque recordarán que, como les comenté, esta es la calle que era el cementerio. Y por esa calle no transcurren, eh, líneas de infraestructura. Ya, ya terminamos con esta, no sé qué tiempo llevamos. Eh, terminé con esta presentación, ahora viene la de... Estamos bien con el tiempo, arquitecta. ¿Estamos bien? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, voy a abrir la siguiente, la siguiente presentación. Abra la pantalla en su computadora donde está la presentación normalmente, y después la sube a la presentación del Zoom. Ajá. Ahora, compartir pantalla de nuevo, ¿no? Correcto. Vamos a esperar que cargue. Ya, ¿verdad? Ahí está, correcto. Ahí se ve la pantalla. Estoy aprendiendo. Muy bien. Tranquila, no se preocupe. Obra nueva. Los trabajos de obra nueva consisten en el coro, el ascensor, la evanistería y la carpintería, de las que ya le he hablado un poquito, del sistema aire acondicionado, y de estos que ya les he conversado un poco. Así que, de repente, podemos ir esto hasta un poquito más rápido aquí, en esta sección. Este es el coro. Es nuevo. Es de acero, pero está forrado con madera, para semejar que es una estructura de madera. Él está diseñado para soportar 15 toneladas, porque al principio se pensó que se podía instalar un órgano de 15 toneladas, pero al final parece que era muy alto y también costoso. Así que, entonces, se redujo eso y lo que se colocó fue un coro, un órgano que pesa 5 toneladas. Así que, él está sobrado en capacidad. Y está sobre las cancelas, que es el cerramiento que está delante de las puertas para evitar la fuga del aire acondicionado. Entonces, este coro está sobre las cancelas de las puertas principales. Bueno, como yo después les voy a pasar estas presentaciones, para que ya van a tener más detalles aquí. Esta es parte del proceso. Aquí vemos donde se picó un poco la columna para poder hacer entrar estas vigas, aquí como se ve aquí. Estas vigas H. Este es el marco de la estructura del coro. Que luego se le colocaron estas piezas de madera. Aquí se le colocaron estos pares. Y este piso del coro también tiene, es como un tipo sándwich. Porque él tiene también un material de espuma, como para amortiguar el sonido. Aquí está. Y tiene una tablazón encima de este material, del sándwich que les mencionaba. Aquí parte ya, el coro ya bastante avanzado. En la baranda de balaustres de madera de caoba. Estas son las cancelas, que son también de caoba. Tienen cuatro metros de alto, cuatro y pico metros de alto. Este es parte del proceso de instalación de las cancelas que están en las tres puertas. En las principales. En las tres puertas principales de la fachada principal. Y están en las puertas laterales que dan al atrio. Parte del proceso de instalación. Y luego ya vino la parte del teñido. Del fijado y el teñido. Esta es la puerta de, estas son las puertas de entrada a la sacristía y a la capilla del Santísimo. También son nuevas. Esto es una puertita de celosía que tapa el rack de los sistemas especiales. Esta es la puerta de entrada del baño. Las puertas y ventanas nuevas de donde están las máquinas del aire acondicionado. Estas son las ventanas nuevas de las campanas, de las torres campanarios. Aquí están las campanas, las campanas que no se usaron. Están colocadas aquí en los diferentes nichos de las campanas, a medida que se va subiendo en las escaleras. Aquí tenemos las ventanas de la fachada principal, por dentro y por fuera, como se ven. Estos son los muebles nuevos de la sacristía. Aquí es donde se guarda todo el, todos los vestidos, los manteles, todo lo que se usa para la lituría se guarda aquí en estos muebles. Estos son los muebles de la oficina. También de caoba. Aquí este es el, este es el cerramiento del ascensor de acero corten. Que envejecido, para que los tonos semejaran a los de la escalera de madera. El ascensor tiene capacidad para ocho personas, así que cuando, ahí no hay problema de que, y se usa, básicamente se usa el, el uso que se le da es para que suban las, los cantantes, o los intérpretes, los ejecutantes cuando, cuando hay misas cantadas. Ese es el, el proceso. Este es el, parte del la, del proceso de la construcción del, del ascensor. Aquí está el foso. Aquí está la estructura. El, el ascensor solamente llega hasta el primer piso. Hasta el nivel de coro. Solamente tiene una parada. Aquí está, ya terminado. Y aquí lo que vemos aquí, estos son los, los difusores del aire acondicionado. Estas son las tapas de los difusores del aire acondicionado que son de latón. El aire acondicionado, el aire acondicionado, él va por el suelo. Él sale por el piso, por esos, por esos difusores que les mostré, sale a baja velocidad. Él tiene, debajo de esa, de esa, de esa pantalla o tapa que, que vieron allí, está la tapa del propio difusor que tiene unas lamas que están así acostaditas. Entonces, esas lamas, es para que el aire vaya saliendo, pero a baja velocidad y no, con un fuerte impulso. Porque él va, él va por el suelo. Entonces, él va saliendo y se va regando y va subiendo hasta los tres metros de altura. Que más o menos es lo que, a lo que llega el, el, el área de, de enfriamiento y de confort. Los, las, las cámaras de, los ductos de, de impulsión y de retorno también están, están construidas sobre, sobre, tienen una losa de concreto abajo, tienen paredes de seis rellenas, repelladas y los ductos están hechos de este material rígido de, de, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, este, de poliuretano. Entonces, este material, los ductos se hicieron de eso, así que ese es un material que no se pudre. Y era necesario hacerlo así porque después de eso iba a hacer, se le ponía la tapa de metal deck y sobre eso entonces ya venía el, el vaciado del piso. Entonces, las cámaras de difusión tienen una, o sea que el sistema de aire acondicionado, se, las, la, los ductos, las cámaras, el, el, eso se calcula. La, el ancho, el alto, eso se calcula dependiendo del volumen que vayan a manejar. Así que eso es todo una, una ciencia y hay algunas, las cámaras de difusión tienen, son de un metro por cincuenta centímetros. Aquí hay un, un ejemplo, una, un, un detalle arquitectónico, un detalle constructivo de cómo son las, el, el conducto de, de ventilación, ventilación y extracción. Porque él suministra, pero también extrae. Aquí ahí está el, el, el sistema, la preparación, todo reforzado, luego el vaciado, luego entonces vienen la, la, las paredes por donde van los ductos y aquí está ya los ductos tapados. Este que vemos aquí es el arquitecto Varela, que fue el, el diseñador del proyecto. Aquí vemos los difusores y aquí también continúa parte del proceso de, de construcción del, del, del sistema y de, y del piso. Aquí se ve clarito el, la, las cámaras y ya el, ya cómo sobresalen los, los ductos. Estas otras fotos más del, del proceso este de la, de la ventilación, del aire acondicionado. Esto va para, estos va para, estos son un ducto que va para allá afuera para la, para la máquina. Aquí están los ductos. Este es el sistema por fuera. La, los ductos cómo van llegando al, al cuarto de máquina. Estas son las manejadoras. Estas son las, que también fueron forradas para evitar que sude y eso. Aquí está el, 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 el listo para recibir ya el acabado. Y esto, así fue como, como quedó. El chile, como la, el cerramiento del chile. Como les mencioné, pintado igual que las paredes para que pasara lo más desapercibido posible. Este es el, el servicio del, del, de la Torre Norte. Y en la sacristía no estaba contemplado, pero se construyó un nuevo, un nuevo servicio para la llegada de, para, para el Papa. Porque venía el Papa y resulta que la sacristía no tenía servicio. Así que entonces se construyó un nuevo servicio sanitario para uso del, de, de su santidad cuando llegara a Panamá. Entonces, terminamos con esta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Tiene 20 minutos, tiene 20 minutos para exponer. Ok, bueno, vamos a ver si, si podemos ir más rápido. Pero esta, ahora sí viene lo que es la parte de la restauración propiamente dicha. Que fue las actuaciones que se hicieron sobre la portada y sobre el retablo. Esto da para una, esto da para una, estos dos temas dan para otra conferencia. Pero voy a tratar de, de resumirlo lo más que se pueda para no abusar del tiempo. ¿Se ve? Sí, se ve, sí se ve, arquitecto. Sí se ve la presentación. Los trabajos de restauración se hicieron en la portada principal, las escaleras de piedra del atrio, las portadas de la sacristía mayor y menor, las bases de las columnas, las bases de piedra de las columnas, el lavatorio de manos de la sacristía, la conservación de las esculturas originales de madera y el nuevo conjunto escultórico de la fachada. Bueno, como, como verán aquí, esto es una definición de cuál es la finalidad de la conservación y la restauración. que es una, como se lee, es una disciplina auxiliar de la historia para que, cuyo propósito es mantener el significado del, significado cultural del sitio. Y las actuaciones que se, que se hacen son para respetar su, su significado y respetar sus valores. Y también, eh, una de las, de los criterios es la reversabilidad. Aquí ya tenemos una, esta es una, una, una foto de la fachada, me, a mí me gusta mucho esta foto. Eh, la fachada es de estilo barroco y se cree que fue traída piedra a piedra del sitio de Panamá la Vieja. Entonces, eh, para adelantarme un poquito, estas son las cornizas que dividen los cuerpos, los tres cuerpos de la fachada. Entonces, estas cornizas tienen aquí, en la parte que se ve, yo creo que aquí se ve mejor, en esta parte, más cerca. Estos son unos baberos de zinc. El propósito de esas piezas de zinc es que está, si se ve, está un poco separada de la piedra. El propósito es que, y tienen una inclinación, de que es para proteger la piedra. Porque habían muchas piedras que estaban, eh, no es en vano el dicho de que la gota horada la roca. Aquí teníamos muchas piezas que estaban, habían perdido los filos, habían perdido parte importante de su forma a causa del agua. Y también porque no todas las piedras tienen la misma dureza. De modo que, eh, estos, estos, eh, baberos que se pusieron aquí, ellos tienen una cierta inclinación. Y ellos tienen el propósito, y están un poquito separados de la piedra porque cuando la gota se deslice, caiga, eh, corra verticalmente. Y él tiene como un pequeño labio y por ahí, entonces, la gota cae sin tocar la piedra. Esa es la función de esos baberos. Y se colocaron en las cornizas, en las cornizas que sobresalen más. Y se colocaron también en las hornacinas, que son estos elementos donde van colocadas las, eh, las nuevas, donde estaban colocadas las esculturas de madera y donde están las nuevas, eh, las esculturas de piedra. Entonces, eh, en el primer cuerpo del, de la fachada están las tres puertas principales. El, lo que acceden directamente a, a las naves. En el segundo, hay un, tres juegos de ventanas que iluminan el interior de la nave, el interior de la nave. Y en el tercero, está, eh, este, este, esta pieza que es un frontificio que está sobre el techo. Él queda elevado del techo. Entonces, a esta es la coronación de, de la fachada. Esta coronación, eh, ha sufrido varios cambios. Eh, la, el, en el terremoto de, no recuerdo qué año fue, 1800 algo. Se cayó, creo que 1882, si no, si no estoy equivocada. Se cayó buena parte de esta, de, esta, de la coronación del frontificio. Entonces, fue reconstruida en ladrillo. Entonces, ahora con esta intervención, lo que se hizo fue eliminar el, el, la parte construida del ladrillo y hacerla nuevamente de piedra, como el resto de la fachada. Bueno, como, como ustedes recordarán, eh, de la fachada crecían arriba, crecían árboles. Había de todo, estaba totalmente ennegrecida. Así que, ahí se hizo un trabajo de, eh, de limpieza profunda. De, eh, se utilizaron materiales para eliminar la, lo, los, que fueran lo, lo, el material biótico. Se utilizó un, eh, material biocida, que se llama. Y, se le, se le hizo un, se le, eh, aplicó una pátina de un material consolidante para evitar que la piedra se siguiera, eh, quitando. Se quisiera, se quisiera, se siguiera desmoronando o se estuviera, eh, el, 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 eliminando como si fueran pedacitos de laja, como si fueran tajaditas. Entonces, ese material consolidante es, yo lo, lo, le hago la comparación como si fuera esta medicina que se usa para que, la simbastatina que se usa para que no se desprendan las laminitas de colesterol que tenemos en la vena. Entonces, esa, el, la función es una cosa, la función de esa, de ese material que se puso es una cosa parecida, es un consolidante. También se le puso un hidrofugante para que el agua resbale. Pero a la vez, el, el material, eh, respira. Entonces, eh, vamos, seguimos aquí. Este es parte del equipo que trabajó en la, en la restauración de, 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 de la fachada de piedra. Es un equipo, en la empresa se llama Dédalo, eh, sí, se llama Dédalo. El, el señor que está en el centro es el, el, el dueño de la empresa. Su nombre es, es, eh, Carlos. Estos son parte del, de los grupos de, de trabajadores que vinieron, que estuvieron como cerca de, de seis meses trabajando aquí. Este es el pararrayos que se sustituyó. Y esto es todo el material que se utilizó para eso. Estos son los andamios que estuvieron puestos por varios meses allí para todo el trabajo que se hizo en la, en la fachada. Aquí, por ejemplo, en la fachada se hicieron, eh, varias cosas. Se hicieron, eh, primero se picó, se picó todo el, 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 vamos a ver si se llamó. Ah, no, aquí no se ve bien. Todo este, eh, todo el, 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 la junta entre piedra y piedra que era de cemento, todo eso se retiró para poner una junta de cal, que es lo propio. En la junta de cal también se hicieron pruebas de colorimetría para que los tonos que se usaran entre piedra y piedra fueran bastante armónicos y no, y no destacaran más todavía de lo que, de lo que están algunas de las piedras para que no quedara tan marcados, sino para que fuera como una, algo más suave que se viera como una, como una, como si fuera una sola pieza. Pero no es tan fácil de lograr porque la fachada, en alguna de las intervenciones anteriores se colocaron piedras que llaman mucho la atención. Y eso se ve cuando ya ella está lista. Aquí hay un ejemplo. El, 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 el catedral tiene cuatro subtipos de piedra caliza crema, tres de toba verde y cuatro de toba gris morada. Entonces, todo esto fue lo que se retiró y se volvió a poner de, se le volvió a hacer el, el, la junta con, eh, cal. colorido el, es el, 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 el bero. Gracias. Gracias.